¡Suscríbete al canal! 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 unidos digo el remate porque esa oportunidad y precisamente en este escenario se evidencian las características de ese movimiento contra la constitución y contra el presidente constitucional de la república we have been concerned with some of the actions of venezuela en president chávez and his understanding of what a democratic system is all about yo he reflexionado mucho sobre ese episodio y creo que es muy importante el recuerdo la remembranza hay la tendencia en sectores del país particularmente en la oposición a banalizar esos hechos a restar la importancia por una razón muy sencilla porque ellos están comprometidos en lo ocurrido venezuela libre y democrática pasa a transmitir conjuntamente con la red nacional de emisoras comerciales del país yo pedro carmona estanga en mi condición de presidente de la república de venezuela yo pedro carmona estanga en el mundo y 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 en el mundo ¡Suscríbete al canal! 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 al ejemplo de Allende bueno, en cierta forma sí con características distintas pero yo creo que se debe resistir porque yo creo que los golpistas este es un golpe muy virtual que no cuenta con el apoyo total de la Fuerza Armada yo he tenido contacto con los comandantes de los batallones y ellos están en total desacuerdo con esa actitud golpista entonces me dijo déjame pensar un poco se retiró hacia allá tú seguías aquí en el despacho yo me quedé aquí aquí sentado entonces regresa uniformado regresa a Universo y con una pistola que la coloca en esta mesa en ese momento para mis adentro yo dije se va a suicidar fíjate que a pesar de la relación tan estrecha que teníamos uno nunca llega a saber exactamente cuál es la intención de un ser humano en un momento de crisis ese pensamiento mío está totalmente distante de la realidad creo que nunca pasó por su mente no jamás se estaba preparando para combatir el soldado Chávez se había vestido de militar se había puesto el uniforme y entonces me dice mira yo yo pienso que mi decisión es irme a Fuertetuna presentarme allá ¿te dijo en ese momento? sí me lo dijo me lo dijo yo no sabía esto y me dijo siete de la noche ya ocho de la noche más tarde ya como las diez de la noche y me dijo bueno yo le dije la respuesta mía de inmediato fue esa es una locura allá vas a llegar tú y te van a vejar te van a humillar y te van a asesinar tú no puedes meterte en la guarida del lobo de esa manera pero no yo sí lo voy a hacer lo voy a hacer porque yo quiero enfrentarlos yo quiero mirarle mirar los ojos de los traidores y que al mismo tiempo la oficialidad que está allá ¿no? se dé cuenta que el presidente de la república encara la situación yo le dije me parece una temeridad tuya ¿no? pero es una decisión muy personal que debes tomar tú y en efecto la adoptó inmediatamente la implementó y llamó a la guardia a la seguridad para que prepararan la caravana para irse allá yo creo que ese paso fue decisivo ese paso acabó con el golpe cuando Chávez llegó allá se produjo la confusión entre los golpistas acerca de lo que iban a hacer con él si detenerlo si expulsarlo del país los que decían los que decían que había que ganar tiempo que había que juzgarlo lo que después conocimos se ha decidido que la fuerza armada mantenga en custodia al presidente saliente al presidente Chávez y que se conforme entonces en lo inmediato un gobierno de transición buenos días tenemos nuevo presidente lo importante ahí es la lucidez que mantuvo ese hombre en esas horas tan críticas como dominó el escenario como se controló es decir esa mezcla de pragmatismo con idealismo que lo caracterizaba a él bueno como se a esa misma hora se desarrollaban los acontecimientos mediáticos porque el golpe de estado del 11 de abril del 2002 contra el comandante Chávez en Venezuela fue el primer golpe mediático televisado de la historia el gobierno de Chávez reprimió por la vía armada a manifestantes pacíficos parece que lo tenían previsto lo tenían absolutamente previsto hoy más que nunca Venezuela vive en ti nuestras armas fueron los medios de comunicación lo que estábamos hablando precisamente como él tomó una decisión en firme 10 de la noche los acontecimientos en las calles desarrollándose todas las televisoras encadenadas con los golpistas llamando a la violencia haciendo anuncios para el otro día exigiendo la renuncia del comandante Chávez del presidente legítimo de los venezolanos todos todos desfilaron por todos los noticieros los venezolanos en vilo viendo las imágenes de Puente Lleguro que trataban de incriminar al comandante Chávez afortunadamente luego se supo toda la verdad que desmontó la emboscada principal que se hizo en Puente Lleguro habían alertado sobre la posibilidad de que hubiera violencia en la marcha todo el mundo se mata la de enfrente ahorita me dijo viste que el general va para no sé dónde y yo en el ina por favor pero tú de las cinco sabías algo yo previo hasta en hace un año el plan original era previo apoyo masivo de la sociedad civil al llegar al punto máximo de ese apoyo de la sociedad democrática en general pasar al empleo de la fuerza y posteriormente pues desde hace aproximadamente nueve meses que comenzó a ya organizarse un movimiento en firme un movimiento en serio y que afortunadamente pues se ha materializado en el día de hoy nosotros estábamos pronunciando antes de que hubiese el primer muerto y eso fue la decisión que tomamos y vinimos acá a hacerlo antes de que hubiera el primer muerto y bueno todos los golpistas muchos uniformados dando ruedas de prensa exigiendo la renuncia al comandante Chávez bueno eso era una situación realmente compleja y como el comandante Chávez va manejando la situación ya con una decisión firme eso es un marco de intensas presiones ¿no? llamaban por ejemplo por teléfono llamaba un oficial y decía vamos a bombardear Miraflores que saluden a Miraflores no creemos una masacre pero la decisión es bombardear Miraflores Pinochet yo recibí como 5 veces esa llamada yo creo que gente que fue a situaciones extremas por el odio el odio incubado el odio cultivado que metieron bueno todas las élites del poder imperialista en aquel gobierno de George W. Bush que pensaban que Venezuela era una especie de corona de ellos que pensaban que esto era un territorio que les pertenecía obviamente Venezuela es importante porque es el tercer suplidor de petróleo yo diría que el señor Chávez y el Departamento puede decir esto probablemente no tiene el interés de los Estados Unidos y desde la llegada del comandante Chávez y el surgimiento de la revolución constituyente del comandante Chávez hicieron todo para enrarecer caotizar sembrar odio sembrar divisiones entre los venezolanos la guerra psicológica que soportamos entre el año 2000 2001 2002 era preparatoria de las condiciones para el golpe de Estado una Venezuela de amor una Venezuela de libertad donde el mérito el talento son la base fundamental del progreso del país la guerra psicológica nacional e internacional porque no hay que olvidar lo que se hizo por ejemplo en España lo que hizo Aznar contra Venezuela y todos los medios de comunicación españoles para preparar las condiciones para justificar el golpe de Estado y la participación de ese gobierno criminal de Aznar en el financiamiento ejecución y coordinación del golpe de Estado también en Venezuela a través de su embajador aquí en Venezuela que fue uno de los únicos embajadores que se presentó a reconocer al gobierno golpista Eli Chapiro correcto así que son momentos de historia ahora tú te separas en qué momento del comandante Chávez cómo evolucionan los acontecimientos cuando él decide partir hacia el fuerte Tiuna viene la guardia de honor están una cantidad de compañeros aquí de ministros todos muy conmovidos y muy dispuestos a la pelea yo observé en todos ellos un gran coraje realmente el comportamiento del entorno del presidente demostró un valor extraordinario nadie nadie se acobardó por el contrario había expresiones de furia de cólera de respuestas por aquí tenemos otro invitado José Vicente aquí al lado de la espada de Bolívar compañero don Aristóbulo Isturi ministro de educación cultura y deporte bueno fueron circunstancias complejas estábamos recordando con José Vicente todos los sucesos 11 de abril 2002 y como todos los caminos de finales del siglo XX y principios del siglo XXI llegaron aquí y se concentraron en un hombre una imagen una fuerza Hugo Chávez que recuerdas tú precisamente del desenlace la evolución de esos acontecimientos en ese momento en esa noche en estos espacios como era el clima que sentía que pensaba a todo lo histórico fíjese presidente en este mismo sitio donde estamos nosotros estaba Chávez sentado aquí y nosotros tocamos la puerta preocupados y entramos y él nos explicó toda la situación nos dijo mira ya esto ellos tienen el control nos han derrotado y tenemos que tomar decisiones irnos a Maracay sería un error sería una estupidez porque si nos agarran en el camino van a decir que nos capturamos que íbamos huyendo y ese pueblo no se recuperaría nunca quedaría decepcionado de tener unos líderes cobardes etcétera es un error quedarnos aquí otra estupidez aquí están los líderes que pueden darle conducción al pueblo bueno y se la estamos poniendo muy fácil al enemigo yo he decidido yo he decidido que me hagan preso que me secuestren y que ellos tengan que explicarle al mundo como un presidente electo por la vida de la fuerza le quitaron el poder voy a poner como condición la vida de ustedes y ustedes traten de preservarse para que le den conducción a ese pueblo porque ese pueblo no se va a quedar tranquilo ¿qué hora era eso? eso eran como las ya como las doce y pico casi doce o una algo así y bueno en ese momento ya tomó la decisión pues y en eso bueno estaba en ese momento la presión y él dice bueno después que habló con nosotros decidió bueno que vengan pues en la madrugada ya serían dos de la mañana creo yo llamamos yo llamé al teléfono de la central de Miraflores era 806 50 no sé qué no recuerdo el número ahorita siempre en la central de Miraflores contestaba a un telefonista pues toda la vida si uno llama a Miraflores ahorita te contesta a un telefonista contestó Chávez directamente ahora es que yo me entero que él estaba sentado y tenía un teléfono aquí conversamos con él y lo primero que nos dijo fue dígale al pueblo que la fuerza armada lo apoya dile a los cuadros reagrupen los cuadros cuiden su vida preserven su vida yo me convertiría en un presidente secuestrado no sé eso fue evidente la decisión de la fuerza armada en ese momento los comandantes de los batallones estaban totalmente identificados con Chávez ahí está el que en el caso del actual titular de defensa que comandaba el batallón Bolívar que estaba arresteado no solamente que se movieron muy bien porque no se fueron de bruces y esperaron a que a que se desmoronara el golpe correcto cuando empezó a desmoronarse ellos empezaron a contragolpes exacto popular ellos están desconociendo el estado de derecho aquí hay un estado de facto señores el pueblo venezolano tomó el palacio fuera el dictador Carmona Estanga viva la revolución y la democracia estamos en el mismo lugar José Vicente 14 años después la misma batalla hemos acumulado una experiencia inmensa Chávez nos dejó un patrimonio nos dejó un legado nos dejó un proyecto nos dejó una patria nos dejó un pueblo una fuerza armada nos dejó una lucha en el continente 14 años después nosotros seguimos perseverando con la misma idea democracia libertad poder popular y vienen con el mismo formato del golpe 14 años después son los mismos es el mismo golpe es el mismo formato y aquí es la misma decisión es la misma moral y la misma espiritualidad que movió a nuestro comandante Hugo Chávez vamos a seguir caminando pero fíjense porque en este mismo sitio presidente después del día el día 13 de abril cuando nosotros vimos que se estaban ya todos asustados y el pueblo estaba presionando aquí entramos llegamos aquí al palacio ¿no? esas imágenes están y llegamos al frente y la gente me dijo Marito pasa pasa y yo le dije ábrame entonces me pusieron un chaleco los mismos guardias me pusieron no todavía aquí todavía no se puede me pusieron un chaleco y fue cuando me llaman los guardias de allá y entré aquí al palacio y nosotros vamos a custodiar este palacio con el pueblo hasta que llegue el presidente Hugo Chávez que en las próximas horas estará libre ¿seguro? vamos a estar con la seguridad ¿cómo llegó usted hasta aquí? caminando con el pueblo te sentaste ahí estaba un periodista colombiano periodista de Caracol el de Caracol y te pregunta yo estoy aquí y vengo a cuidar el puesto del presidente de la república porque él me dijo mira dígale que le abran el despacho del presidente dijo caballero porque ese es el símbolo del poder y desde ahí transmitimos entonces yo le dije al oficial que estaba que me abriera el despacho del presidente y estaba aquí el presidente tú y entonces yo entré vamos a dirigirlo a Chávez más que Chávez a ver aquí estamos el presidente Chávez va a estar en la calle ¿él está en dónde en este momento? en pocas horas el presidente nosotros lo que hacemos es venir a adelantarnos a cuidar la silla del presidente y dije bueno me voy a sentar aquí a cuidar el puesto al presidente y agarré el 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 aparatico para prender el televisor y en ese momento estaba el carbón diciendo ninguna situación anormal junto al palacio de Miraflores grupos muy pequeños bueno pudieron indicar quizá pues por la preocupación que tenían por la suerte o destino pues del presidente Chávez expresar algunas preocupaciones pero la situación es normal en las inmediaciones del palacio de Miraflores tiempos de historia y la historia está viva y aquí estamos para continuar construyéndola viviéndola y con nuestro testimonio ser la mayor prueba de la perseverancia de esta revolución que debe continuar su rumbo democrático y pacífico vamos entonces los invito bueno José Vicente Aristóbulo aquí están los pasillos y los protagonistas Freddy Alirio Bernal Rosales presidente también parte de de tantos esfuerzos Freddy estábamos recordando con José Vicente con Aristóbulo algunos de los momentos testimonios de ese día de la historia 11 de abril 2002 golpe de estado emboscada puñalada la vida puñalada la constitución llegaron todos los odios incubados y acumulados durante esos años y la oligarquía con su puñal a destruir un proceso tan hermoso que apenas daba sus primeros pasos te recordamos ese día Freddy que recuerdas tú día difícil José Vicente todo el día estuvimos en contacto con José Vicente Arangel siendo alcalde de Caracas con Diosdado con García Carneiro haciéndole seguimiento yo recuerdo tus denuncias temprano a las 10 de la mañana a las 10 de la mañana que se descubre que ellos van a traer ilegalmente y criminalmente la marcha desde allá de Chihuahua hasta acá porque en principio el comandante Chávez me había llamado como a las 6 y 30 de la mañana que me viniera a convocar al comando político con García Ponce bueno hicimos algunas llamadas pero ya todo estaba en desarrollo me voy al canal 8 ahí comienzo a advertir lo que está ocurriendo y en paralelo Carlos Ortega está llamando a la insurrección y a tomar el palacio yo le digo a Carlos Ortega una irresponsabilidad que usted esté convocando frente a Minas Flores cuando usted sabe que hay miles de personas concentradas en Minas Flores no busque usted una confrontación los hechos que ocurrieron ese día eran parte de un guión que estaban desarrollando era parte de un guión que venían desarrollando entonces evidentemente todo el día estuvimos en contacto hasta que la marcha rompió rompió no le abrieron la cadena de seguridad aquí está Huaycaipuro Lameda el ex presidente de PDVSA Huaycaipuro Lameda ustedes lo ven acá vamos a entrevistarlo un momento un momento un momento un momento un momento estamos en directo para Radio Caracas tenemos información de que los círculos bolivarianos están en Miraflores están armados con palos con cadenas ustedes van a insistir en llegar hasta Miraflores pese a esta situación hasta ahora la convocatoria ha sido hasta la avenida Bolívar si el pueblo pide que vamos a Miraflores esta es una marcha pacífica hemos entendido general a esa hora toda la mañana José Vicente hizo contacto con la gente de los medios con alguna gente líderes de la oposición el mismo 11 de abril advertirle que la marcha mira puede ocurrir esto hizo varias llamadas allá estamos en la oficina tuya el plan estaba decidido y luego claro ya como a las después de pasar toda esta tragedia de ah bueno mientras ocurren los hechos aquí en la avenida Varal yo vine varias veces de palacio municipal a palacio Palacio Miraflores y pasamos por Puente Yaguno y estaba toda esa combustión social en la calle luego ya a las 7 y media ya más o menos consideramos el palacio municipal que el golpe estaba consolidado luego es importante recordar que había unos planes de coordinación que teníamos advirtiendo lo que podía venir yo me fui a un lugar de seguridad hacer seguimiento pero como eso es las 12 y media de la noche yo dije yo me voy al palacio y me vine al palacio pero estaba aquí grupo de ministros los diputados y estaba aquí en la antesala estaba Rosendo un informadito ahí en la antesala entonces paso adentro está el comandante con el negro Chourio y comenzamos ahí a conversar en ese momento el comandante me dice hablé con Fidel me acaba de llamar me dice que no me inmole que me puede pasar como Allende y entonces yo le digo comandante yo me voy para la calle y eso a pelear me dice ¿cómo que a pelear? bueno usted sabe que yo soy guerrero me dice no Freddy no hagas eso a ti te van a matar a ti no te van a perdonar no te van a perdonar la lealtad que tú has tenido yo le dije comandante usted no puede meter preso porque usted es el símbolo del poder pero nosotros tenemos que estar en la calle para pelear por usted porque si todos vamos presos ¿quién pelea? usted me vuelve a ratificar entonces ahí yo vi no solamente el comandante líder sino el padre entonces él muy confundido me pone las manos así y me dice Freddy te van a matar Freddy te van a matar piensa en tu en tu familia y yo le dije presidente ahí en la reja está el pueblo que confía en nosotros entonces me dijo bueno Freddy que Dios te bendiga hijo me abrazó así duro como un padre y yo me le paré y dije yo lo bendiga comandante y entonces bueno momentos muy muy difíciles recuerdo las imágenes que luego se se conocieron cuando todos ustedes se encuentran después de tu salida de la conversación con nuestro amado comandante ese 11 de abril cuantas cosas cuantos sentimientos cuantos recuerdos tienen todas las generaciones que le han tocado vivir estos momentos históricos y de todos esos recuerdos como decía José Vicente al inicio de esta conversación de todos esos recuerdos debemos traer fresca la memoria prohibido olvidar 14 años pareciera mucho tiempo ya pero esto está vigente hoy por hoy es la misma batalla la batalla del derecho a la democracia a la vida a la libertad la batalla de jugar limpio al país de jugarle limpio a la historia la batalla de la lealtad a los principios a la constitución y la lealtad al pueblo el derecho que tenemos al futuro si esa niña pequeña que había nacido la revolución bolivariana nuestra constitución tenía apenas dos años y medio esa niña hubiera sido apuñalada y hubiera muerto en aquel 11 de abril que hubiera pasado con Venezuela quizás hubiera arrancado un largo periodo de violencia peor que la que ha tenido Colombia después del asesinato de Gaitán en el año 48 gracias a usted compatriota al hombre a la mujer sencilla al soldado de la patria a la unión cívico-militor eso no sucedió luego vino del golpe de estado de ese día de muerte 11 de abril vino el despertar y luego la resurrección y aquí vamos mira vamos juntos los invito adelante los invitados son los mismos con la misma estrategia que estamos en la puerta dorada del palacio de Miraflores y tenemos un grupo de hombres y mujeres que hicieron esta historia también aquí tenemos a este muchacho de la guardia presidencial que recuerdas tú de esos momentos de historia todos te recordamos en los videos que quedaron para el recuerdo eterno cuando despiden al comandante Hugo Chávez dos y media tres de la mañana el comandante se lo lleva a un camino que algunos creían que era sin retorno tú le dices algo al comandante él te responde ¿qué sentías tú en ese momento? bueno primero un sentimiento muy profundo patriótico que de verdad fue generalizado a nivel este patriótico en toda Venezuela y exactamente aquí en este espacio aquí mismo exactamente aquí en este descanso de escalera en compañía del maestro técnico Bickler Delgado hoy coronel retirado de la aviación y mi persona le gritamos mi comandante usted volverá usted volverá y él no respondió yo no me he ido presidente volveremos no joda él no va a enero al final que no nos hemos ido así es carajo posterior a eso en el vehículo que él se monta yo me aferré a la parte de atrás y empecé con sentimiento a gritar no se lleven mi esperanza ¿por qué se llevan la esperanza de un pueblo desleales traidores a la patria? y al general Rosendo le dije unas palabras que por supuesto en público no las puedo decir y él se volteó y me dijo nosotros no somos apátridas nosotros lo hacemos por Venezuela y yo ¿qué Venezuela? si ustedes son unos traidores el comandante supremo el que ha llevado la cabeza de este país para sacarlo adelante ustedes son unos traidores posterior a eso me fui caminando hacia el acta de bandera y fortuitamente una periodista extranjera me abordó y me hizo una pregunta ¿cómo te sientes? y yo le respondí en medio del sentimiento que tenía le dije pues lo está con el presidente lo va a venir a apoyar y tú vas a ver es la historia José Vicente Aristóbulo Freddy Valero esta es la historia vivimos momentos de gran riesgo peligro y los soldados no se quedaron sin reaccionar nuestra fuerza armada comandante Chávez durante mucho tiempo en el año 99 en el año 2000 2001 le dijo a la oligarquía oligarquía cuidado con lo que hace ahí hay unos soldados ahí hay un pueblo y si a mí me hacen algo esos soldados y ese pueblo sabrán lo que tienen que hacer y así fue y fíjense ustedes como el mismo pueblo es garante de la paz porque así plena vigencia plena vigencia se pudo haber dado ese momento en que los soldados producto de ese golpe de estado y el secuestro y la amenaza contra la vida del comandante Chávez hubieran fusilado a Pedro Carmón Estango y para abajo a Toditos tiempos de historia que siguen vigentes para garantizar lo que es nuestro tesoro más preciado allá está el pueblo con su bandera quedó como símbolo de este tiempo el pueblo soldado el pueblo militar el pueblo Bolívar el pueblo Chávez con su bandera con su fusil allá está garante de la independencia de la paz y de los derechos del pueblo secuestraron a Chávez a Hugo Chávez Frías no ha renunciado lo secuestraron esa unión cívico-militar tan profunda tan sentida tan verdadera que ha pasado todas las pruebas y en cada prueba lo que ha hecho es fortalecerse frente al odio a la oligarquía frente a los viejos esquemas de ver la fuerza armada como guardia pretoriana de los intereses como custodia de los intereses de la oligarquía de la burguesía de sus cortelas de sus bandidajes de sus negocios eso se acabó la fuerza armada y el pueblo unido guardan algo sí el tesoro de la independencia nacional de la paz de la república de los derechos del pueblo y del derecho más grande que tenemos a la felicidad al desarrollo al desarrollo aquí estamos en la puerta dorada con este grupo de compañeros recordando esta fecha de historia 11 de abril año 2002 14 años del tiempo histórico esa bandera que supo ser enarbolada en todos los barrios en todas las autopistas en todas las carreteras en todos los cuarteles la bandera que sigue su marcha altiva victoriosa la bandera de la patria que debemos llevar invicta mi comandante en jefe en nombre de la unión cívico-militar le entregamos a la bandera de la victoria ante Dios y la patria en defensa de nuestro pueblo que fue héroe en esa nación que libertó a nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías adelante muy bien la patria sigue dependencia y patrocinista viviremos venceremos adelante la bandera gloriosa bandera de la patria invicta bandera en manos de los soldados y en manos del pueblo jamás se perderá la bandera que representa la patria grande de estos niños de estas niñas de estos hombres de estas mujeres aquí está la bandera esta bandera la bandera que le entrego a ustedes tres niñas y niños para que la amen para que la defiendan para que la quieran para que la lleven por siempre es la patria de ustedes y vamos en este camino todas las generaciones que nos corresponde amar y construir nuestra patria venezolana y decimos hoy 14 años después del golpe de estado no más golpes de estado prohibido olvidar no más violencia no más crímenes no más paramilitarismo no más guerra económica venezuela quiere paz quiere trabajo quiere prosperidad tenemos que perseverar en el camino de construir una nueva economía de seguir construyendo una nueva sociedad con una poderosa educación diversificando la cultura el conocimiento el amor construir una democracia de respeto donde no se utilicen los mecanismos de la libertad y la constitución para destruir nuestra patria para destruir lo que tanto ha costado durante todos estos años hace 14 años la niña hermosa que es nuestra constitución bolivariana tenía su primera edad trató de ser asesinada los herodes de entonces no pudieron y la revolución continuó su rumbo y otro mundo nació en América Latina el Caribe otro mundo ha nacido y Venezuela ha estado y está en el centro de la construcción de ese nuevo mundo 14 años después ya esa niña es una mujer sólida es Venezuela entre todos y entre todas trabajemos para que más nunca retrocedamos a los tiempos de la oscuridad de la violencia y de los golpes de estado hoy podemos decir comandante Hugo Chávez ha valido la pena la lucha la resistencia la batalla y ha valido la pena las victorias de nuestro pueblo cada 11 tuvo su 13 cada 11 tendrá su 13 vivamos un 13 de abril permanente de renacimiento de resurrección del espíritu de la libertad y de la unión de los venezolanos que viva el 13 de abril ¡Viva! 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 ¡Viva!